ILEGALES He buscado mil maneras para amarte Como loco estoy, por ti no lo sabes He buscado la forma de olvidarte Pero no puedo, amor He tratado de expresar mis sentimientos Tengo miedo que no me tomes en serio He tratado de fingir que no te quiero Pero no puedo, amor Estoy aquí Enamorado Estoy aquí Desesperado Estoy aquí Embriagado Ahí, embriagado estoy de ti Estoy aquí Olvidado Estoy aquí Desesperado Estoy aquí Descifrando El laberinto que me lleva a ti Oh yeah ILEGALES Dime dónde, dónde tú te escondes Que por más que te busco no me responde Me pongo loco solo de escuchar tu nombre Mi corazón te pide, mami, no lo ignores Dime dónde, dónde tú te escondes Que por más que te busco no me responde Me pongo loco solo de escuchar tu nombre Mi corazón te pide, mami, no lo ignores He tratado de expresar mis sentimientos Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo que no me tomes en serio He tratado de fingir que no te quiero Pero no puedo, amor Estoy aquí Estoy aquí Enamorado Estoy aquí Estoy aquí Descifrando El laberinto que me lleva a ti ¿Dónde te hablo? ¿Te has metido tú? ¿En qué lugar te has escondido tú? ¿Dónde te hablo? ¿Te has metido tú? ¿En qué lugar te has escondido tú? Dime dónde, dónde tú te escondes ¿Dónde te hablo? ¿Te has metido tú? ¿Dónde estás? ¿En qué lugar te has escondido? ¿Dónde te has metido? ¿Dónde te hablo? ¿Te has metido tú? ¿Dónde te has metido tú? ¿En qué lugar te has escondido tú? Y por eso estoy aquí Y por eso estoy aquí Enamorado Y estoy aquí Desesperado Y estoy aquí Descifrando El laberinto que me lleva a ti Ay, hombre